Verónica Cibanal es la mejor ganadera del 137 Certamen de Ganados de San Agustín. Por primera vez en la historia de este concurso, una criadora de asturcones recibe esta distinción que anualmente entrega a Caja Rural. Es una gran alegría porque es la primera vez que se premia una ganadera con asturcones. Hay una gran representación de ganaderas con vacas, pero con asturcones es la primera vez que se recibe este premio. El mejor ganadero para Colunga, Pedro Vega, que también es veterinario, lleva más de una década participando en la cita vilesina con reses de Asturiana de los Valles. Y desde hace unos años tampoco faltan sus hijos. El reconocimiento es por parte de todos los compañeros, de todos los ganaderos que hay aquí y bueno, también hay que agradecer a la Caja Rural. Aunque sin duda el premio más emotivo ha sido para Sarapio Prendes por su trayectoria. Lleva 47 años participando en el certamen junto a su mujer, con la que este año también celebra 50 años de matrimonio. No hay dinero que pague con eso. Yo llevo aquí concursando ya 47 años. Yo iba cuando eran las meanes y me parece que no falta ningún año. Jornada de reconocimientos de la labor que estos hombres y mujeres hacen por la ganadería asturiana.